Música Mi nombre es Guillermo Salle, yo soy desviata Tengo 23 años, soy desviata Música Llegaron los 3 meses de la curva Música 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 Y de mi no me jodido, suena el acabrito. Y de chico ron. Vamos a ver, vamos a ver. Y de chico ron. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.